Se le encuentra su cochinada y me estás provocando, mira ya yo sé quién eres, el técnico Prada, por si acaso. De esta manera intentó amedrentar a la policía para que no la intervengan. Para que me conozca, me está sacando la mascarilla, me está haciendo acá, me está haciendo acá. La protagonista de esta escena es la ex congresista Celia Anicama, conocida como la robacable. Este hecho sucedió en la avenida Fermin Tanguis en la ciudad de Pisco, cuando un grupo de agentes intervino una camioneta que conducía a la ex parlamentaria, debido a que no respetaba el orden de desplazamiento de vehículos. Anicama intentó justificar la infracción, indicando que se trataba de una emergencia. Ante la negativa de los agentes de dejarla ir, la ex legisladora tomó una actitud intimidadora. Pese a sus reclamos y advertencias, Celia Anicama fue llevada a la comisaría del sector. Como se recuerda, en el 2011, la ex parlamentaria fue acusada de adquirir de manera ilegal el servicio de televisión por cable para su empresa de radio y televisión. Eso le valió ser suspendida por 120 días del Congreso.